Bueno, muy buenos días a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros este maravilloso sábado que mejor dicho yo no me canso cada sábado entregar información de que las personas se lleven un poquito de temas diferentes y hoy tengo un tema que para muchas mujeres es algo que dice un pendiente y lo posterga y lo posterga y lo posterga pero bueno vamos hoy a saber cómo dejar de postergar, qué iniciar y bueno agradeciéndole también a Raquel por esta que es la segunda vez que ella está con nosotros acompañándonos de una manera diferente porque la primera vez nos hizo sudar, nos hizo movernos pero esta vez a entregar información que es lo más importante. Hola Raquel, muy buenos días. Hello, buenos días, buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Dios me le bendiga a ustedes por invitarme, por tenerme siempre pendiente para llevarle una muy buena información al mundo porque generalmente el mundo nos ve y gracias y que Dios me le bendiga mucho porque ustedes siempre están activos en llevar una buena información al pueblo. Así que muchísimas gracias por su invitación y aquí estamos para darles información. Claro que sí, como tú lo decías esta mañana en tu live, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque este es un tema como candente y picante. Ok, hoy vamos a hablar de la sexualidad en el deporte, en las personas que hacen y que no hacen ejercicios, o sea para motivarla, para que entiendan por qué es una necesidad hacer ejercicio. Es una necesidad, mi gente. No es gusto, no es por figura, no es por nada, sino es porque esto lo abarca, el ejercicio lo abarca todo, mi gente. El ejercicio lo abarca todo y tenemos que dejar de postergar hoy, mañana. ¿Entiendes? Entonces, siempre estamos que, ay, el lunes empiezo a hacer ejercicio. ¿Por qué el lunes? ¿Por qué esperar el lunes? Si te sentiste motivada hoy, levántate y pon el plan en acción porque si te queda en que el lunes, en que el martes, en que la próxima semana, ahí te vas a quedar en el tiempo. Así es. Y no estamos en eso, mi gente. En este tiempo no está para eso. Este tiempo está para ponerse la pila. Así es. Bueno, con tremenda introducción, ya tenemos aquí todo conectado para las personas. Ya Alonso está conectado, tenemos aquí a Jaime, a Gabriel y bueno, Ángela, mucha gente aquí conectada empezando para este tema. Bueno, Raquel, tú eres una entrenadora deportiva, has trabajado y tienes una trayectoria grandísima también en esta parte. Tu enfoque, y lo he visto mucho en tus lives, ha sido con mujeres. ¿Por qué especialmente trabajar con mujeres? Bueno, porque siempre me voy a incluir, siempre nosotras, las mujeres, somos como que las que más nos deprimimos. Las que más siempre estamos, ay, yo quiero, pero no puedo. O siempre tenemos excusas. Siempre somos las mujeres. Entonces, aquí estoy para informarle a las mujeres que tenemos que dejarnos de eso, mi gente. Tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no nos amamos nosotras y nos respetamos nosotras, nadie lo va a hacer. Entonces, aquí estoy yo para dejarles saber que sí se puede. Que cuando tú quieres, tú puedes. Las excusas hay que dejarlas a un lado. Y hay que sacrificarse. Porque esto no es fácil. Porque si yo por algo me identifico es porque yo no le adorno nada a nadie. Ni a hombres. Ni a hombres. Yo trabajo con hombres. Aunque ustedes no los vean, yo tengo hombres en mi clase. Trabajo con hombres, trabajo con mujeres. ¿Ok? Y por lo que me identifico es porque yo le pregunto a la persona, ¿qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres hacer ejercicio? Porque siempre hay un porqué. Y cuando tú tienes un porqué, tu planta en acción. De una vez. No es que, ay, pues sí, que yo quiero. No. Cuando tú tienes un porqué, tu planta en acción. Aquí estoy yo. Cuando tú me dices el porqué, yo te pregunto el porqué tú quieres hacer ejercicio. Oh, normalmente las mujeres. Oh, yo quiero hacer ejercicio porque no me siento bien conmigo misma. Eh, me siento floja. Me siento mal. Eh, cuando me paro en el espejo no me gusta como me veo. Pero, ok. ¿Y qué tú piensas hacer para el que no te gusta cuando te ves? Porque ahí es. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Entonces, vamos. Vamos a trabajar. Pon tu mente positiva. Y las excusas, ponla a un lado. Cuando el cuerpo te dice a ti, amanece, dice, ay, cinco minutos más. No, pon ese reloj. Tres, una milla lejos de ti. Para cuando ese reloj suene, usted se tenga que levantar obligado. Tú no vas a levantar el reloj, apagarlo y irte para la cama, ¿no? Ya después que tú lo apagas, ya tú tienes que entender que ya amaneció, que ya Dios tiene una gran bendición para ti, que ya te despertaste y te levantaste. Ya tienes que, échate agua en la cara y vamos a buscar nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Cambiar. Un estilo de vida diferente, verte diferente. ¿Cómo sentirte cuando tú haces ejercicio? ¿Cómo tú te sientes? Porque yo me enfoco mucho no en cómo me veo, no cómo te sientes. Porque eso es lo más importante, cómo nosotros nos sentimos nosotras mismas por dentro. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿cómo tú quieres verte? Ay, ya. Trabajate un mes, dos meses, porque va para una boda, porque va para esto, porque va para aquello. Se acabó. Ahí parate, porque el plan era el cómo me quiero ver. Tres meses, plazo, tres meses, 90 días, ya sé. En 90 días, tú haces un cambio para cómo te quiere ver con día y fecha. Pero yo no quiero eso. Yo quiero cómo tú te quieres sentir. Cuando tú te enamoras de tu proceso y cómo tú te quieres sentir. Cuando tú te pones al frente de ese espejo. Cuando tú te pones el vestido que te gusta. Que tú dices, wow, mira cómo me veo. Pero lo más importante es, mira cómo me siento. Me siento. Me siento feliz. Mira, me siento mejor. Me veo mejor. Ya estoy madurita. Ya eres osito. Ya estás mirando, guillando el ojo. Porque los hombres son así, mi gente. Óigame, los hombres son así. Y nosotras las mujeres tenemos que aprender a que nosotras nada más no tenemos que estar lindas para los maridos de nosotras. Nosotras tenemos que estar lindas para nosotras. Excelente. Ok. Y en eso yo me enfoco. Mira que Raquel acabas de tocar muchísimos temas que me parecen súper importantes. Primero, es encontrar la verdadera, el verdadero propósito del por qué quiero hacer ejercicio. Y no dejarse llevar por los estereotipos del cuerpo perfecto ni de las cosas que uno ve por televisión. Porque eso no existe. Eso no existe. Eso la mata en la muñequita Barbie porque tú la haces. Y tú tienes todo ahí para hacerla. Y la pones como tú la quieres ver. Pero en nosotros los seres humanos, la perfección no existe. Por eso, cómo nos queremos sentir, no cómo nos queremos ver. Exacto. Y perdona por interrumpir. No, no. Súper. Me encanta porque es que tú eres una persona así espontánea. Y más adelante vamos a hablar del por qué la gente te llama la dura y esta parte de tu espontaneidad también. Y ese tema del agradecimiento es súper importante que tú dices, mírate en el espejo y ve y cómo te hace sentir. Y agradece por ese sentimiento. No por el físico como tienes, sino que ya puedes ir a caminar una milla y ya no te cansas. O esos procesos. Y me gustaría tocar ese tema. De la mayoría porque la gente que está a tu alrededor y más que todas las mujeres como las que trabajas, con las que trabajas. ¿Qué es como lo primero que ellas te dicen en el momento que quisieran como desertar? Porque siempre hay un deserto, bueno, que se rinden y no quieren seguir. Sí. Sí. Lo primero que me dicen, como te iba diciendo, es eso. Yo vengo, Raquel, yo quiero rebajar. Y muchas me dicen, ah, yo quiero estar como tú. Yo le digo, ok. Tú puedes. Si yo lo pude hacer. Óigame. Me voy a salir un poquititico. Si yo lo pude hacer. Que estuve en ese mismo lugar que estuviste, que estás tú. En ese mismo desierto que te sientes tú. En estos momentos. Yo estuve. Mírame en gran ojo. Yo estuve. Y si yo lo pude lograr con sacrificio, con esfuerzo. Porque si te digo que es fácil. Mentira del diablo. Nadie que diga que es fácil. Porque no es fácil. Pero te digo algo. Si tú pones de tu parte y en realidad tú quieres cambiar tu vida, tú lo vas a hacer. Porque vuelvo y te reitero, tú tienes que tener un porqué en la vida. Y un propósito. El propósito es que me quiero sentir bien y me quiero ver bien. Entonces, es como cuando tú vas a un sancocho. Tú vas a la bodega. Tú tienes la carne. Tienes los sazones. Pero te falta la yuca, el plátano y el guineo. Y si tú quieres hacer el sancocho, ¿qué debes de hacer? Para tú completarlo. Entonces, cuando estás en la cama, tú no lo vas a hacer. Tienes que salirte de la cama y ir a la bodega, comprar la yuca y después venir pelarlo y echarlo. Y todo en la vida es así. Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿Qué estás haciendo para cambiar y transformar tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte en la cama? No. Tienes que moverte. Es duro, sí. Es un sacrificio, sí. Hay que invertir también. Pero de que se puede, se puede. Solo tú tienes que quererlo. Si tú lo quieres, tú lo puedes hacer. Exacto. No esperar al lunes siguiente porque siempre... No, no, no. El lunes. No, el lunes. Porque eso que protegamos siempre. Oye, Raquel, me ven a mí. Oye, Raquel. Y me ven y me miran. Oh, yo... Guau, qué bueno que te encontré. Yo quiero empezar contigo el lunes. ¿Y por qué el lunes? Oye, martes. O miércoles. Vámano. Oye, muévete. ¿Entendiste? Porque si tú no te mueves, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu hermano, ni tu vecino. Nadie lo va a hacer por ti. Tú eres la que tiene que activarte y decir, ok, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo voy a hacer. Y voy detrás de mi propósito. Pase lo que pase. Hoy sí, mañana no, no me importa. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Después el cuerpo te va a levantar solito, se va a ir. Sol. A las cuatro de la mañana estás tú. Ay, pero hoy no. Oh, sí, pero hoy me voy. ¿Entendiste? Y es plan de acción. Si no te mueves. Lo que dices es genial porque es que uno de los beneficios que es el empezar el ejercicio a pesar del sacrificio que incluye empezar. Porque todos los hábitos de cambio es eso. Te confrontan con esa zona de confort y no quieres salir. Y dices, no, no quiero. Pero cuando empiezas, por ejemplo, el autoestima mejora porque te empiezas a ver más deseable. Si estás con tu pareja también que no te motiva sola. Entonces, vamos con mi pareja y cuando hacemos los dos ya empiezas a ver los cambios en tu pareja. También empiezas a ver más guapetón, más deseable también. Sí, claro, claro. Es que, mira, señores, mire, el hacer ejercicio es tan importante que tú comer. Tú ves que la gente cree que si pasa un día sin comer se va a morir. Mentira, no te muere nada. ¿Entiendes? El ejercicio es así mismo. Desearlo. Desearlo y hacerlo. Porque es que tú te ves enamorando. Yo le digo a mi gente, óyeme, empieza. Y yo te aseguro que si tú comienzas y te desencanta en el camino conmigo, yo te devuelvo lo que tú pagaste. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, yo estuve en ese desierto. Y cuando tú cruzas el desierto, no es que nadie te diga, oh, teórico. El desierto se cruza así, 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 así. Oh, qué bueno, ¿eh? Se cruza así, así. Wow, qué fácil tú lo ves. Pero cuando tú lo cruzas, que tú pasas todo lo que hay que pasar para pasar por ese desierto, no hay nadie mejor que este ser humano para decirte a ti, tú puedes. Porque si yo crucé, tú lo puedes cruzar. Vámonos de la mano. Yo te doy mi mano y vámonos conmigo. Porque yo sé, sí, yo sí sé, cuando tú estás ahí, que tú no quieres levantarte. Es más, mira, que tú amaneces, que tú no quieras venir los hijos tuyos, que lo pariste tú. Y ni el esposo, que muchas mujeres, muchas mujeres se desvelan, que creen que, ay, ven por el sol. No, mi gente, no. Yo te puedo decir a ti que sí se puede. Y si sí se puede, se puede. Pero solo tú tienes que quererlo y desearlo. Exacto. Cuéntanos por qué muchas personas de pronto están confundidas. Hablas mucho de tu proceso. El cambio que tú tuviste hasta el momento de que has llegado hoy, ¿cuánto tiempo te ha dado? Porque la gente dice, ah, no, yo hago ejercicio tres meses y ya tengo una vida saludable y ya me veo súper bien. Pero esto es de ser continuo y de llevar como una rutina. Entonces, háblanos un poquito de esa parte y a nivel, también, porque los beneficios que has tenido a nivel mental y físico han sido grandísimos. ¿Cómo puede una persona que es floja y dice al próximo lunes empezar, digamos, hoy, sábado? Ok, volvemos a lo mismo. El por qué. Sí. El por qué yo quiero hacer ejercicio. Yo estuve en un proceso muy difícil. Una, llegué a este país sola, como quien dice sola. Tuve mis hijos, me engordé. Una mujer que era deportista venía de allá, feliz de la vida aquí. Llegué flaquita. Los hijos te engordan, los hijos te transforman, los hijos, todo. Entonces, dicen que este país cambia a uno en la manera de, una manera muy sedentaria, del trabajo a la casa, a los hijos. Es cierto. Porque si te digo que no es cierto, te hablo mentira. Es cierto. Pero también es cierto que nosotras, te voy hablando de las mujeres, que nosotras nos gusta mucho acomodarnos. Ay, llegué, cociné, los muchachos, terminé de cocinar, hasta los muchachos los bañé a la cama o al mueble, al fabuloso mueble que ponemos en la sala frente a la televisión. Entonces, nos pasamos la vida del trabajo a la cocina, a la habitación, al baño, y los hijos y el esposo sí tienen. Y ahí nos quedamos. Coge libra, coge libra, coge libra, coge libra. Volvemos a, ay, yo voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a caminar el lunes. O, ay, después que me bajen las horas del trabajo, yo voy para el gimnasio. Fabuloso, señores, yo lo pasé todo eso. Voy para el gimnasio. Ay, llega el mes, te bajaron las horas del trabajo. Ya no son las horas del trabajo, ya es otra cosa. Otra excusa. Ahí está. Coge libra, coge libra y coge libra. Llega un día, mi gente, que tú no te quieres ni ver. Qué deprimente cuando tú no te quieres ni ver. Qué deprimente cuando tú te paras al frente de ese espejo y tú dices, wow, y ese es suyo. Y tenemos, acostumbramos a ver un antes y un después, después que rebajo. No, ve tú antes, cuando tú llegaste, y tú después, ahora. No, cuando tú, oh, en diciembre tenía 300 libras y ahora tengo 150. Oh, qué bueno así. No, cuando llegué, yo tenía tantas y tal cual libras. Y ahora estoy entre 100 libras. Entonces, trabaja de acuerdo a eso. Y vuelvo y te reitero, wow, cómo me siento. Cómo yo me siento. Tú miras para atrás y el esposo atrás. Empezamos a quejarnos, porque nos encanta eso. Ah, sí, eso sí. Sí, la queja. Entre la queja, el posponer. Ah, para cuándo y para... No, señores. Deja la queja y deja de estar diciendo que mañana hay que pasar y arranca. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Tú no puedes ir, que si quieres rebajar hoy, ya tú te vas para el gimnasio y vas al gimnasio y caminas cuatro horas, tres horas, y después te pones a hacer pesas y ya llega a la casa y te mueres. ¿Quién te levanta el otro día? Pero ni una grúa. Relájese. Enamórese de su proceso. Suavecito. Hoy voy, hago 10 minutos en la maquinita y mañana amanezco. Ay, me siento cansada, agotada. Vete, ponte la musiquita y hazte 5. Ok, está bien, no quieres ir, quédate. Pero ya, al otro día, no te lo cojas off también. Levántate, recuérdate detrás de qué tú andas. Recuérdate. No lo olvides. No olvides el por qué. Porque si tú olvidas tú por qué, se bromo todo. Y levántate. ¿Entiendes? Y ahí que yo estoy. En que sí se puede. En que si tú quieres, puedes. Qué duro. Sí, sí, sí. Desde que llega, te lo digo, mira, yo soy así. Tú vienes aquí, ¿qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres hacerlo? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te ves cuando te paras frente al espejo? Ah, oye, yo hago un análisis como que yo fuera una doctora. Yo le digo a la gente, la gente dice, wow, Raquel, tú, tú eres una todóloga. Yo, de entonces, un chin. Ah, sí, porque dime, un entrenador que no tiene un ánimo o una palabra para una persona que va deprimida, una persona que dice, ay, y tú lo que vas, ah, no, no, relájese. Mi proceso fue así mismo. Hubiese yo querido encontrar a alguien, te lo juro, como yo, en ese tiempo. De verdad, porque yo tuve que coger mi pela solita. Solita. Claro. Solita. Cuando yo amanecí, a veces, flotaba, desbarataba, yo decía, no, mentira del diablo, yo me voy. Eso es lo que tú quieres, que yo me quede aquí comiendo. No. A las cinco, a las cinco, a las cuatro de la mañana, ¿le pueden preguntar? Mi esposo está ahí. A las tres, cuarenta y cinco de la mañana, yo me levantaba. Porque tenía que trabajar de clase. Digo yo, señores, pero yo tengo que ese ejemplo. Dime, dime, linda, dime. ¿Y quién va a venir a entrenar a pandemia? Yo así. No, 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 no. Yo voy, yo quiero hacer lo que, lo que vamos a hacer, que es entrenar a las demás y buscar, y ayudar a las personas a que salgan del hoyo de donde yo salí. Pero así no puedo. Excelente. Y a mí no me gusta coger mala noche, trabajar un trabajo, una, no, 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 yo no soy para eso. Y ese fue mi porqué. Mi porqué que fue, que yo vine un modelo aquí, que yo era deportista, ese era mi porqué, y que yo no tenía el porqué estar como yo estaba. Porque yo sabía cómo hacerlo. Que a mí, la vaguencia y la barajadera, yo le digo, la gente, deje la garaja. Aquí toca, aquí toca explicar un poco, porque hay de muchos países, y pronto dicen, y esa palabra, eso es pereza, ¿cierto? Exacto. La pereza, deje la vaguencia, la pereza, levántese del sofá. Ya lo sabe. Y otra cosa, que buscar personas, acercarte a personas que quieran caminar el mismo camino que tú. Excelente. Porque si tú eres, te gusta el traguito, el chupe, como dicen aquí, te gusta el chupe, y tú quieres dejarlo, pues déjate de estar juntándote con la gente que le gusta el chupe. Si tú quieres transformar tu vida, e irte por una vida más saludable, pues, amiga, te amo, te adoro, amiga, y siempre voy a estar contigo. Pero lamentablemente, vámonos por aquí, porque por aquí que quiero caminar. La amiga te dice, no, yo no quiero. Le digo, amiga, te amo, te seguiré amando, te seguiré esperando a donde, a mi nueva vida, a mi nuevo estilo de vida. Tú y ruede, acérquense a personas que quieran caminar el mismo camino que usted. Excelente. Si no, usted va a seguir dándole al chupe. Excelente, sí, claro. es que para caer, como dicen, a la debilidad, es un paso chiquitico. Un paso en falso, te fuite. Pero es verdad, mira, lo que dices es, es tener fijo en la mente, qué es mi propósito, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que me motiva a hacer ejercicio, a pesar de que tengo mis hijos, tengo mi trabajo, no me queda tiempo, sacar esos cinco, diez minutos, qué es lo que me va a beneficiar, mi cambio de estado de ánimo, mi autoestima, el sentirme seco, porque es que eso es lo más importante también, en que uno se ame, que uno se mire en el espejo y diga, uy, estás divina. Por ejemplo, aquí nos escribe Jatsy, dice, yo me animé a hacer ejercicio, y he visto el cambio de 173 libras a 154. No es fácil, pero se puede, aunque sea dar una bailadita, pero hay que levantarse. Exacto. Yo digo, por ejemplo, esto de la pandemia que nos han encerrado, y en muchos países nos encerraron, que no sea esa excusa de decir, ay, estoy encerrada y subí. Yo le decía a alguien, en YouTube encuentras cantidad, cantidad de videos, y todos los entrenadores que lo hacían presencial, se fueron a la virtualidad. Así como te tuvimos aquí, muchos hicieron, y tú haces los videos en vivo desde tu casa. Entonces, explícanos, por ejemplo, cómo mover esa motivación de decir, ah, es que los gimnasios están cerrados, moverlo a la casa. ¿Qué pasa ahí? ¡Excusa! Excelente, excelente. Mira, tú me engrano, mira, ay, 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 excusa, todo eso es excusa, porque ver la pandemia como una maldición, señores, esto no es una maldición, esto es una bendición. Tú sabes, las familias que ni siquiera se veían la cara, los hijos que las mamás, pobrecitas, se tenían que levantar a las cinco de la mañana para irse a trabajar y venir, y no veían sus hijos, lo veían acostado, durmiendo ya, se iban y lo dejaban allí oscuro, y venían y lo veían oscuro, durmiendo ya. Es vida, no es vida para una familia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Veamos esto como una bendición, porque estábamos las familias juntas, los que nos vivíamos matando, vemos que se está muriendo y ni siquiera lo estamos viendo. Señores, vamos a hablar, vamos a sentarnos en la mesa, a comunicarnos, qué está mal, qué hay que arreglar, qué tenemos que hacer para llevarnos mejor, para ser una familia más unida. Entonces, yo le digo a mi gente, la cuarentena te dice, quédate en tu casa, no te quedes en la cocina. En la nevera buscando. En la cocina, cocinando, en la nevera buscando lo que va a cocinar. No. Es, óyeme, levántate, tranquilita, calladita, deja a todo el mundo durmiendo, aproveche el tiempo, aprovechalo, no lo desaproveche. Está trancado, sal diferente, diferente para mejor, para mejorar tu vida, y para estar mejor, para verte mejor, para sentirte mejor. No, componete peor. Eso son excusas, mi gente. Dejémonos de excusas. Aprovecha el tiempo ahora, que Dios te está dando esa oportunidad, de que los entrenadores que te cobraban 800 mil dólares, para darte dos sesiones de ejercicio, ahora lo están dando gratis, por la televisión, por YouTube, y por Facebook, y por esto, y por aquello. Tú quieres hacerlo, levántate, y abre el Facebook, y en vez de ponerte a ver, lo que no tienes que estar viendo, leyendo, lo que no tienes que estar leyendo, llenándote la cabeza, de cosas feas, de malas noticias, que se murió allí, que se murió aquí, busca una sesión de ejercicio, media hora, señores, con media hora, 35 minutos de ejercicio, usted se pone, mami chula, como usted quiere, y a nadie le importa. Y una buena alimentación, que tienes la oportunidad, de cocinar en tu casa, donde tú tenías la oportunidad, de que si hiciste arroz, habichuela y carne, porque llegaste a las 8 de la noche, para darle comida a tus hijos, y a tu esposo, y te lo tiene que llevar, porque está cansada, y porque no tiene otra cosa que hacer, acostarte a dormir, no, aprovechalo ahora, que le puede hacer, la rola y la habichuela a los hijos, y puede hacer uno, uno vejeletarcito para ti, con un pedacito de pollo, o con la misma carne que le diste a ellos, eh, oye, y sale barato, mi gente, eh, sale caro, para la gente que tiene cuarto, y se puede ir a, a comprar cosas caras, pero si tú no puedes, vete a la frutera, compra brócoli, compra coliflor, compra pollo, pechuga de pollo, que es bastante barata, y, y coma, y déjese de estar poniendo excusas, que, que la cuarentena, y cuando no era la cuarentena, ¿qué era? Ay, el trabajo, y ahora, ¿qué pasó? Los hijos, los hijos, ay, el esposo, y ahora, dime, óyeme, si ellos te aman, ellos van a decir así, ok, mami, vamos, mami, que tú puedes, wow, mami, ya caminaste 5 hoy, vamos, que yo te voy a acompañar a 10, el que ama, disciplina, y cuida. Mira que, todo lo que me dices, es empezar ese proceso de cambio, como las mariposas, la mariposa empieza como una oruga, luego, está en la cristalia, y luego es una mariposa, así mismo es el deporte, uno inicia, con sus kilitos de más, con el autoestima bajo, deprimido, se siente, ni siquiera atractiva, la parte sexual, es malísima, porque no aguantas en la cama, porque no puedes, ni siquiera respirar, después de un par de meses, ese proceso empieza a mejorarse, ya por lo menos, ay, minas mejor, la ropa ya no te queda, te queda grande, entonces, el autoestima aumenta, y dices, oh, me bajé, ya este pantalón me queda grande, me toca comprarme uno más pequeñito, que para las mujeres, entre menos tallas es mejor, claro, y ese proceso empieza a mejorar, inclusive, no sé si lo sabías a Raquel, pero, el hacer ejercicio, frecuentemente, mejora las erecciones, en los hombres, y en las mujeres también, la parte del, porque, pues como lo hablábamos anteriormente, el clítoris se erecta, y eso también ayuda, por toda la parte del movimiento, de la sangre, al hacer ejercicio, entonces, ejercítate, ayuda al movimiento cardiovascular, a los músculos, que empiezan a, a mejorarse, a volverse más fuertes, y todo eso también ayuda, a nivel de las hormonas, las hormonas de la felicidad, el ejercicio reduce el estrés, para que se me cabe el cabello, que tengo mucho estrés, hacer ejercicio, que aunque no lo creas, porque hay gente, todo eso ayuda, al estrés también, a mejorar el estrés, y ahí me gustaría también, llevar, llevar, porque, en todos estos procesos, y todos estos años, que tú llevas, tanto haciéndolo, como para ti, porque, pues lo que dices, es muy cierto, yo lo hago para mí, y después, pues el beneficio, lo comparto con mi pareja, y mi familia, cómo hacer, para también ayudar, o crear esos hábitos, porque, yo puedo hacer ejercicio, una semana, luego voy, me compro, un tarro de helado, busco algún motivo, para sentirme mal, no vuelvo a hacer ejercicio, y bueno, tú varias veces, nos lo has dicho, en la motivación, pero, cómo encontrar, la verdadera motivación, de todo el proceso, que has llevado, ok, mira, te voy a decir un poquito, del hombre, mira, el hombre, el 70, dijeron, en el 2014, un estudio, que al hombre, en, le mejoró, un 71%, de la, de la, de eréctil, de ser eréctil, cuando, decidió, hacer mínimo, 10 minutos de ejercicio, wow, mínimo, 10 minutos de ejercicio, ya saben, hombres, empiecen, empiecen, ponérselas pilas, y movimiento, que, los que están llenitos, y los que no están llenitos, también, señores, esto es para que te motive, para que esas lunas, empiecen a moverse, que despierten, que sepan que, que hay algo, hay algo adentro, revive, porque el hombre, también tiene que estar activo, para su esposa, o para su esposa, y para, tú sabes, para lo que se le ofrezca, porque el hombre, es hombre, y la mujer, igual, la mujer que hace ejercicio, óyeme, después, de la hora, dos horas, que hace ejercicio, mi amor, que se da un baño, sale con esas hormonas, mira, así, ¿entiendes? que dice, dime lindo, despierta, porque, esta energía, hay que bajarla, exacto, tengo energía, tengo energía, entonces, eso es lo que da, el ejercicio, el ejercicio, oye, mi gente, mire, el ejercicio, lo máximo, mi gente, mujeres, pónganse a hacer ejercicio, movimiento, no importa, no tiene que hacer 30, empieza con 10, con 15, para que te ponga activa, tú sabes lo bueno que es, cuando tú estás con tu pareja, porque estamos adultos, cuando tú estás con tu pareja aquí, que tú haces ejercicio, todo es diferente, se lo digo, mi gente, y se lo digo por, por experiencia propia, cuando uno está medio llenito, mi amor, es difícil, linda, tú, trata de satisfacer tu esposo, porque tiene que hacerlo, pero qué feo es tener, tener que hacerlo, y no querer hacerlo, ¿verdad? la diferencia es grande, en tener por obligación, y el querer por deseo, porque me siento bien, porque me siento diferente, porque quiero sentirme bien yo, porque muchas también lo hacemos, por sentir bien el esposo, no, 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 por sentirme bien yo, porque no es que, es que, uno no puede hacer nada por nadie, déjense de eso, de que, ay, ay, yo quiero rebajar, porque mi esposo, está como medio raro, como medio extraño, ay, tú vas a dejar que se pongas medio raro, y medio extraño, ponte la pila, linda, oigan, hay mujeres que están llenitas, no estoy en contra, de las mujeres que están llenitas, para que no vayan a malinterpretar el mensaje, no, porque hay mujeres que están llenitas, que están bien, que se sienten bien, que eso es lo más importante, que se sientan bien con ustedes mismas, y felices, si usted se siente bien con usted misma, y feliz, y usted se ve bien así, con su par de libritas de más, sea feliz, no quiera ser feliz a nadie, ni al esposo, ni a los hijos, ni a nadie, sea feliz usted, y usted tiene que sentirse bien usted, con usted misma, usted no puede hacer nada, porque yo te obligo, porque yo te digo, ah, no, yo voy, porque, y si yo no voy, y aquel día una vez se pone brava, no, 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 ¿cómo te sientes? ¿se sientes bien? Feliz, porque eso es lo más importante, que tú seas feliz, y que tú te sientas cómoda, contigo misma, ¿ok? Eso es lo más importante, cuando tú estás con tu pareja, que tú te quitas la ropa, que tú te pones media, media fabulosa, tú eres feliz, olvide, olvide y tumbe, y goce, así es, ¿entendiste? Pero, entendiendo, que si no te sientes feliz, que si no te sientes cómoda, que tienes que apagar la luz, para tú poder hacer algo con tu esposo, es hora, es hora, de tú entender, y, y, y tener el porqué, no, yo voy a hacer ejercicio, porque yo no me siento cómoda, porque cuando yo voy a tener relaciones con mi esposo, cuando voy a hacer relaciones con mi esposo, no me siento cómoda, tengo que apagar la luz, no, 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 pues entonces muévase, para que tenga que aprender salud, y diga, ¡uh! Aquí estoy, aquí estoy, ¿entiendes? Porque eso es lo más importante, porque es duro y difícil, tú tener que apagar la luz, para tú ir a la cama con tu esposo, no, mi gente, eso significa que tú no te sientes bien, y no te sientes cómoda contigo misma, entonces hay que hacer algo, el qué, lo que sea, pero hay que hacer algo, para tú ponerte bien, para que tú te sientas fabulosa, te sientas, te sientas feliz, porque lo más importante, señores, es sentirse feliz, es ser feliz, señor, aunque no es todos los días, la felicidad, la felicidad está constantemente, tú tienes que buscarla día a día, día a día, hay días que tú amaneces, como le dije ahorita, que tú no quieres venir a los hijos suyos, que usted parió, señores, es verdad, que usted está explotada, ay mami tengo hambre, date algo ahí, entonces, olvidemos eso, hay que poner acción, vamos a hacer lo que sí se puede, entiende, ahí vamos. mira que, la parte del agradecimiento, se nos olvida muchísimo, a todas las personas, porque creemos que tenemos que agradecer, porque se compró una casa, o porque compramos un carro, pero no agradecemos, por esa media libra, que se bajó, o porque, o hiciste 10 minutos de ejercicio, o porque iniciaste, es decir, o gracias por el cuerpo que me diste, a pesar de los kilitos de más, de menos, como sea lo que, como esté tu cuerpo, de poder iniciar, y me gustaría tocar esa parte, porque, hay personas que dicen, no, es que el ejercicio de gimnasio, no es para mí, pero es que, es otra excusa, existe el zumba, cuantos, cuantos tipos de ejercicios no hay, y existe el zumba, y existe tu casa, ya, vete al yoga, vete a nadar, porque algo te tiene que gustar, vete a caminar, lo que quiere caminar, empieza caminando, que yo te juro, y yo te prometo a ti, que automáticamente, cuando tú empieces a caminar, que ya tú llegas a tu casa, te de un baño, y digas, wow, la semana pasada, este pantalón no me subía, y mira como me sube, apretadito, pero sube, no se queda en las rodillas, en las piernas, entonces, dice, mira, esto está bien, esto está bueno, entonces, es como yo dije, enamorarte de tu proceso, no querer, las libras que te aumentaste, en tres años, querer las rebajas en un mes, señores, que no, no se lleven de nadie, ni dieta, ni varita mágica, en un mes, mentira, ¿por qué? Porque el que rebaja en un mes, la libra que se metió, en tres años, en un año, va a volver a lo mismo, yo le doy cuatro meses, para quedarme muñeca a muñeca, porque es que no va a aguantar, entonces, enamórate de tu proceso, poquito a poquito, hoy caminé 10 minutos, mañana voy a caminar 10, pasado camino 20, después camino 25, de 5 en 5, de 1 en 1, pero, al pasito, si no te gusta correr, no corra, es obligado, no, amiga, manita, vamos a correr, sí, vamos, cuando estemos allá, le digo, vete tú, que yo te caigo atrás, yo voy aquí, suavecito, y muévete, y óyeme, ejercicio, movimiento, movimiento, no te gusta caminar, quédate en tu casa, ¿qué es lo que te gusta? Baila salsa, pon una salsa ahí de media hora, y dale para allá, el merengue, pon un merengue de media hora, y dale para allá, ¿entiendes? La bachata, y buena que es para bailar, ponga una media hora, y dale para allá, óyeme, déjenme excusas, movimiento, así, uno, dos, no importa, movimiento, sé constante, que si tú vas a hacerlo, te lo propusiste, hacerlo por 15 minutos diarios, por la primera semana, son 15 minutos diarios, por la primera semana, y te aseguro, que la siguiente semana, te va a echar media hora, y después 35, y después 40, y después 45, y después vámonos para Ignacio, que ya estoy ready, pero hay que empezar, Raquel, hay que hacerlo, porque te llaman la dura, me llaman la dura, te digo algo, me llaman la dura, ¿quién me puso la dura? Primero, mi, mi jefe, que es el dueño del gimnasio, donde yo trabajo, primero fuimos, nos conocimos afuera, corriendo, porque yo soy maniática al correr, ahorita le voy a enseñar algo, para que ustedes vean, que si, si, si yo corro, yo corro, entonces, cuando él me conoció, él me invitó a su casa, a New Hampshire, y me dice, oh, te invito, que tenemos un grupito, que vamos a correr, yo digo, ok, me fui para allá con ellos, a correr un domingo, corrimos 13 millas, mi gente, y, él me veía, pero no pensó nunca jamás, que esta tres, esta chamaquita, que está aquí, chamaquita, porque cuidado, eh, 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 esta chamaquita, que está aquí, dijo, ok, vámonos, cuando salimos del grupo, pues yo me fui, tranquilita, atrás de todito ello, ahí, pam, 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 cuando yo vi que faltaba una milla, le dije, bye, bye, nos vemos allá, me le fui, y de ahí en adelante, él me puso la dura, y dice, no, 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 tú eres terrible, la dura, es la dura, y ya me dejaron, me dejaron con eso, entonces, cada vez que íbamos a competir, que íbamos a correr, yo siempre estaba ahí, yo le, óyeme, ahora que yo no corro, mi gente, pero yo le, a tú, a esa, hombre, mujer y todo el mundo, llegó la dura, me decía, ay, se comentaban uno a los otros, de que, ay mamá, aquí se va a correr hoy, porque mira quién está ahí, y en los ejercicios, igual, yo, soy un tipo de persona que, soy fuerte de mi mente, y yo soy, yo siempre digo, si otro puede, porque yo no puedo, a mí, gente, agua fiesta, como dicen, al lado, ay no, eso es muy difícil, con un rincón para allá, por eso yo siempre, cuando voy a entrenar, o cuando iba a entrenar, o cuando voy a hacer algo, me gusta estar, al lado de los hombres, fuerte, porque hay hombres, que son agua fiesta, también, hay mujeres, que son agua fiesta, pero hay hombres y mujeres, que dicen, es por aquí que vamos, y por aquí nos vamos, entonces, yo siempre dije, ok, yo quiero cambiar, como yo dije ahorita, cuando tú quieres cambiar, tu vida, salir del hoyo, y del lodo, que tú haces, tú buscas gente, que quieran caminar, el mismo camino que tú, y por eso yo te digo, experiencia vivida, yo quiero, correr, porque yo era deportista, en Santo Domingo, buena, aquí yo lo quiero, volver a lograr, y qué tengo que hacer, entrenar con lo duro, porque si yo me, si yo voy a correr, con un grupito, que es lo que corren, es dos millas, suavecito, qué voy a hacer, no, espérate, que yo quiero competir, y si yo quiero competir, aunque me duela, aunque me canse, aunque me explote, aunque me dejen botar, no me importa, tengo que correr, con lo que está duro, entonces, esa es la definición, que ellos me dicen, ah, la dura, porque yo no, yo, ah, no, no, que son dos grupos, ¿para cuál te vas? No, 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 espérate, ¿a dónde que están los duros? Y así yo llegaba a los sitios, ¿a dónde que están los duros? ¿Cuáles son los que van a correr? Sí, óyeme, y esa es una manera de tú motivarte, porque te juro, que muchas veces la lengua la tenía aquí, pero, yo veía a mi entrenador, alante, y yo decía, te lo juro, atrás de ti es que voy, y llegaba muerta, muerta, a mí me falta un hueso, un tobillo, oh, yes, a mí me falta un hueso, un tobillo, porque cuando estaba pequeña, lo perdí, y yo llegaba con ese pie así, de hinchado, pero yo no me paraba, yo decía, me duele, pero me va a doler más si me paro, si me paro, me va a doler más, y me van a tener que venir a coger, y eso no, candela, ¿entendió? Nunca para atrás, y siempre le digo, gente, no se junten con gente aguafiesta, no se junten con gente, que ustedes saben, y entienden, en sus cinco sentidos, que lo que están haciendo, no es lo correcto, ay, que uno se va a morir de algo, sí, pero si tú te cuidas, te mueres dos años, tres años, dura más, ¿entendió? Entonces eso es, por eso es que la gente me dice, ay, cuando en mis clases, que lo mismo, mis clases, yo te hago un análisis, qué tú quieres, por qué, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir, así, 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 segura, segura, en mis clases, tú vas a trabajar duro, detrás de tu propósito, o lamentablemente, quédate acotado, porque si yo soy de las que digo, que si tú inviertes tu tiempo, en levantarte a las cinco, a las cuatro y media de la mañana mínimo, pagar 50 dólares, que tú te lo estás ganando sudado, a mí, pues tú tienes que sacar el beneficio a eso, tú no podías botar esos 50 dólares, y hacerme quedar mal a mí, porque te digo, te digo, cuando muchas personas, no todas, no consiguen su propósito, por estar de barajita, que es como tú dices, vago, nunca dicen, ay, porque yo no fui a la clase esta semana, yo estaba cansada, me fui al chupe, me comí tal y tal cosa, por eso fue que no, la librita que bajé, las dos libras que bajé, las cogí para atrás, por eso es que no veo resultados, no, no dicen eso, yo tengo tres meses con ella, y yo no veo resultados, ¿segura? Que tiene tres meses conmigo, y no ve resultados, o no conmigo, con cualquier entrenador, mi gente, porque aquí en Loren, hay un millón de entrenadores, buenísimos todos, todos son buenos, porque yo los conozco la mayoría, todos son buenos, todos ponen de su parte, para que cada persona que llega a las manos de uno, logre su propósito, pero nosotros podemos ayudarte, llevarte de la mano, pero todo depende, lo que sí tú quieres hacer, lo que sí tú quieras lograr, porque lamentablemente, nosotros no podemos entrar dentro de ti, nosotros tenemos que empujar, y darte las herramientas, adecuadas, que es nuestra ayuda, nuestra información, y nuestro apoyo, pero ya depende de ti, porque aunque te juro, si yo pudiera tener una palita, para yo ir a sacar a la gente de la cama, ¡chin, chin, chin! ¡Yo lo hiciera! Yo creo que sí, no tengo duda de... Te digo que yo lo hiciera, porque no hay... Yo, óyeme, lo que yo hago, no es un trabajo, te lo juro, no es un trabajo, es una bendición, que papá Dios me dio, es una bendición, dame la fortaleza, de salir de donde salí, y dame la fortaleza, la sabiduría, para poder llegar a otros, y dejarles saber, que yo también estuve ahí, y que yo salí de ahí, y que ellos también lo pueden hacer, es una bendición, lo que yo hago, yo lo amo hacer, la gente me dice a mí, oh, ¿cuánto yo te debo? ¿Cuánto tú me cobras? Ok, no, yo no te voy a cobrar, paga los 50 del gimnasio, y mi mayor pago va a ser, que tú logres tu propósito, que tú te compres ese vestido, que tú quieres ponerte, y que el día que tú te lo pongas, diga, wow, gracias al Señor, lo logré, mira cómo estoy, mira cómo me siento, mira cómo me veo, y sale al mundo a volar, es mi mayor pago, es mi mayor pago, que la gente me llama, wow, Raquel, mira cómo estoy, mira cómo me siento bien, mi esposo está feliz, y tú, ¿estás feliz? Oye, maravilloso, eso es lo más importante, que tú estés feliz, y esa, Raquel, mira, es de la dura. No, claro, y no me queda duda, todo lo que estás diciendo, porque muchas de nosotros, nos pasa eso, y tú tienes esa motivación, que contagia, y aquí nos lo dicen en el chat, dice, qué mujer tan motivacional, que te dice, Ángela, esa es la parte más importante, desafortunadamente, hablar de temas como estos, el tiempo, uno se apasiona, y el tiempo queda con, pero lo más importante, es encontrar eso, esa pasión, esa motivación, ese propósito, que te motiva a hacer ese cambio, a hacer ejercicio, porque, esto también es sexualidad, hablar de estos temas, es sexualidad, de, 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 de todo, de todo lo que, lo que lo, lo tiene, porque tiene muchísimos beneficios, y el deporte, es una, como un, un punto, también grande, importante en esa parte, del cambio y propósito, de tu cuerpo, de tu mente, y de tu, de sentirte sexy, y sentirte bien, como tú lo dices, el cómo me siento, es lo más importante, y el por qué, y el por qué, exacto, el por qué, el por qué, el que no tiene un por qué en su vida, oye, me nota en esto, nota en el mundo, el que no tiene un por qué en su vida, nota en el mundo, porque, ¿qué es lo que te mueve? Mi gente, ¿qué es lo que lo mueve? El por qué, así es, es un por qué, el que te mueve a ti, porque mientras tú te has acostado en una cama, que nadie te mira, que ni siquiera, muchas veces, el esposo, ni siquiera te mira, ni siquiera te motiva, por eso es que tú tienes que tener, tú, óyeme mi gente, tú, de verdad que se lo digo, de corazón, se lo digo mi gente, mujeres, despierten, mujeres, pónganse las pilas, háganlo por ustedes, háganlo, porque ustedes se quieren sentir bien, no lo hagan por nadie, porque es que vuelvo y les reitero, cuando lo hacen por el pozo, cuando lo hacen por, es que, es que eso, tiene hora, mes y día, entonces no, no, usted tiene un por qué, cuál es su por qué, el por qué es que te va a levantar de la cama, si tú no tienes un por qué, tú no te vas a levantar, entonces busca el por qué, pídele a Dios, para, no quiero meter la religión, pero pídele a Dios, que te dé fuerza, oye, mi gente, se lo estoy diciendo, tírate de rodillas, y dile a Dios, Dios mío, no quiero estar aquí, en este momento, cómo me siento, Señor, dame fuerza, dame energía, Padre, dame la sabiduría, Señor, para yo poderme levantar, o dame, ayúdame, a cualquier hora, yo poder poner de mi parte, para estar sana, yo, por dentro y por fuera, Señor, es Dios, el único que te puede dar, esa fuerza, es Dios, no ponga tu fuerza, ni tu deseo, en los seres humanos, porque no lo va a tener, porque tiene fecha, día y mes, dame fe, pero cuando tú la pones en Dios, te juro que Dios te va a dar esa fuerza, que cuando tú abras tus ojos, tú digas, gracias Señor, porque desperté, gracias Señor, porque tú me diste la fuerza, para yo despertar, acción, tírate de esa cama, cinco, diez minutos, dale la gracia al Señor, antes de acostarte, pídele perdón a Dios, por todo lo que pasó, y lo que no pasó, nosotros pecamos todos los días, y a cada rato, no digas, ay no, que yo no tengo por qué pedir perdón, sí, sí, sí tiene, hágalo, no importa la hora, gracias Señor, perdóname Señor, por todo lo que pasó, Señor, tú eres Dios grande, Dios maravilloso, cuida mis sueños, Señor, dame fuerza, para poderme levantar, con fuerza y energía, a buscar mi propósito, Señor Jesús, y que tú estés ahí, siempre para mí, óigame mi gente, les prometo, que es que, aunque el reloj, que no son, no, papá Dios te dijo, que tiene que moverte, y de que te mueve, te mueve, entienden, pero tienen que tener un por qué, si no tienen un por qué, mi gente, no va a salir, excelente, bueno, pues, así es, y mira que, todas las veces, escuchen su cuerpo, hablen con, con Dios, o con lo que tú creas, y, exacto, no importa con lo que sea, y mira, qué es lo que te motiva, y qué es lo que te trae, y aquí es donde me lleva, porque, a veces no lo podemos hacer solos, y si nosotros queremos, a alguien que nos guíe, por ejemplo, en tu caso, dónde la gente, te puede buscar, dónde te pueden encontrar, cuándo haces tus rutinas, para que la gente empiece a conectarse, a esa motivación que tú generas, y tú tienes. Ok, yo estoy, en Facebook, como Raquel Lara, 19. 19.76, arroba Gmail, estoy ahí, y estoy en, el 250, el 250 de la Canal Street, en la mañana, de lunes a jueves, de 5 y 15, a 6 y 15 de la mañana, y estoy en la tarde, lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7. Eso es en, en Lawrence, Massachusetts. En Lawrence, Massachusetts, sí, y estoy en Instagram, Raquel Ladura, así es que, ahí estoy, para ustedes, mi gente, miren, yo estoy, y estoy los sábados, que me conecto, en Facebook Live, los sábados, a las 11 de la mañana, señores, miren, es un despertar, empiece ahí, y hágalo como usted pueda, pero hágalo, empiece los sábados, empiece con un día, con dos días, pero empiece, empiece, mírenme a mí, que como yo le digo, si yo pude, jajay, usted puede, solo una decisión, decidir, qué quiero hacer, solo, solo eso, y aquí estoy para ustedes, no importa, para lo que sea, para ejercicio, una palabra, una motivación, no importa, si te sientes triste, si te sientes mal, si te sientes hoy, que quieres, que quieres hacerlo, aprovecha hoy, ponme un mensaje, que, si yo puedo salir a buscar, te voy a salir a buscar, pero aquí está, Raquel, la dura, para lo que sea, a la hora que sea, no importa, si me necesitas, aquí estoy, a cambio de nada, a cambio de que te sientas bien, y de que quieras caminar la vida saludable, aquí estamos. Excelente, excelente, Raquel, y bueno, ya a todas las personas que están aquí, y quieren empezar, así sea hoy, mañana, mejor dicho, la determinación es tuya, ya saben, en Facebook, Raquel Lara, la pueden encontrar todos los sábados en vivo, hace su rutina de ejercicio, si tú necesitas una palabra, motivación, encontrar tu propósito, comparte esta charla, la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, aquí en Facebook, y en podcast, para que lo escuches también, como Crecer USA, entonces puedes compartírselo a esa amiga, ese amigo, para que crezcamos, y también tú te motives a ese cambio, porque el deporte y la sexualidad es un conjunto, el sentirse bien, también las emociones, la energía, el verte sexy, como tú decías, mami chula, papi chulo, divino, divina, eso depende de ti, de nadie más, escucha tu cuerpo, muchas enfermedades, que tenemos, se pueden liberar con el ejercicio, el estrés, es una de las cosas, que también se puede mejor disminuir, con el ejercicio, entonces, ese paso, tú lo puedes dar, no hay excusas, como Raquel lo dice, busca tu propósito, y amate, y busca esa motivación, amate, respétate, si tú no te amas tú, no te va a amar nadie, porque nosotros proyectamos lo que sentimos, excelente, así es que, para adelante, Raquel, mil gracias por este ratico, por esta información que nos has dado, creo que es algo más motivada, yo te digo, yo practico yoga, y busco esa motivación, que a veces dice uno, no quiero, y tú me has dado esa parte de motivación, de continuar haciendo ejercicio, por mí, por mi salud emocional, por mi belleza, por lo que, por todo, exacto, por todo, entonces, quiero agradecerte, agradecerte a todos los que se conectaron, por este ratico, ay, gracias, gracias a ustedes, mil bendiciones, mil bendiciones, porque de verdad, te digo, me estoy engranojadita, porque de verdad, te digo, que la información que ustedes le están llevando, yo soy de la que digo, no digo al pueblo, digo al mundo, es una información maravillosa, son informaciones, que muy pocas personas, han tomado la decisión, y han tenido la valentía, de enfrentarla, y de estar ahí, para llevar esa información, la palabra correcta a la gente, de verdad, mil bendiciones, y que Dios les siga llenando de mucha sabiduría, para que sigan expandiéndose, y llegar a donde otros no pueden llegar, puedan llegar ustedes, de verdad, mil gracias, por su invitación, y aquí estamos, a la orden, siempre y cuando sea todo, para llevarle al pueblo, al mundo, a la salud, oye pila, aquí estamos, así es, bueno, entonces, nos vemos mañana, también en otra transmisión, gracias Raquel, y luego a todos, bye, bye,